Y lo mismo sucedió, por ejemplo, con el señor que ganó el premio al mejor ceviche en Mistura. Una cevichería de dos piratas con 15 años de antigüedad en San Juan de Miraflores que se atrevió a hacer un ceviche de tramboio y le ganó a las cevicherías de San Isidro de Miraflores. Y el resultado de ese premio es que hoy día el señor pudo comprar la casa, ha comprado la casa de al lado, se ha convertido en un próspero cocinero empresario gracias al prestigio que le dio el haber ganado ese premio. Entonces, Mistura termina siendo de alguna manera un honor para quien participa. Es un gran trampolín, pues. Exactamente. Es un gran trampolín para consolidarse ya como empresario, en fin. La otra revolución que estás tú también iniciando es un poco la de los productores que son los alimentadores de esta cocina. Es decir, hay que alentar efectivamente que algún día tengamos la noción como cocina, como la tienen los franceses o los españoles que saben que tal queso de tal sitio, que tal papa, que tal zanahoria, que tal fruta, cereza, lo que sea, tiene su lugar de origen y por lo tanto su categoría especial, singular. Llegaremos a eso dentro de poco, imagino, ¿no? Por supuesto que sí, digamos, los quesos de Francia y los vinos de Francia son posteriores al éxito de la cocina francesa en el mundo. Es decir, son hijos de esa revolución. En el caso peruano todavía tenemos muchas cadenas productivas muy imperfectas y muy injustas que tenemos que ir resolviendo en el camino. Es decir, por ejemplo, hay una historia maravillosa que venimos contando que es la de los bombones de una chocolatería en el corazón de París hecho por un gran chocolatero parisino cuyo título dice Cacao de Tocache, Perú, pero ese chocolatero viaja a Tocache y les paga lo que le tiene que pagar a estos productores de cacao que antes producían otras cosas y que ahora han encontrado la prosperidad gracias a integrarse a esa cadena de valor justa en donde todos se benefician con el chocolate. La mistura también sirve para eso, para mostrar este tema sobre la mesa y contarle a la gente que detrás de la causa hay papas y detrás de esas papas hay personajes y esos personajes viven historias que tenemos que de alguna manera ir resolviendo en el camino con la esperanza de que algún día, como tú mencionas cuando la cocina peruana esté en el corazón de todo el mundo nuestros agricultores de las alturas andinas del Perú productores de esta boutique de miles de papas puedan vender sus productos a un alto valor en el mercado mundial y con ello transformar sus vidas si logramos eso, nuestro rol como cocineros se habrá cumplido plenamente, sin duda veo aquí algunas cifras que quiero comparar con lo que va a ocurrir en esta feria del 2010, esta mistura ¿cuántos restaurantes estuvieron en la primera feria en 2008? ¿cuántos en el 2009? ¿cuántos mercados de puestos? ¿cuántas regiones estuvieron representadas? carretillas, restaurantes de culto restaurantes rústicos, conferencias, cine taquilla, visitantes totales, panes regalados bueno, todas estas cifras en realidad se quedan pequeñas en relación con lo que viene, ¿verdad? para empezar son, este año pasamos de 40.000 metros cuadrados que usamos el año pasado del parque a 80.000 metros cuadrados es el doble, hemos tomado todo el parque y más días además hemos sumado días para quitarle la presión al fin de semana para que no haya tanta gente decepcionada porque no pudo entrar así es, así es hemos ampliado el espacio de los restaurantes para que puedan evitar las colas que se generaban para comer el anticucho que tú mencionabas o los picarones que mencionabas digamos que cada participante de la feria ha asumido su responsabilidad como defensor del prestigio de la propia Mistura ¿no? de eso se trata visitantes totales en el 2008 fueron 30.000 que ya era descomunal en ese momento sí 2.900.000 ¿cuánto se calcula para este año? ojalá recibamos 200.000 que es lo que lo que la feria puede aceptar con todas las seguridades del caso y que nos acostumbramos a multiplicarnos en ferias no solamente gastronómicas tenemos un aliado que es la Sunat normalmente la Sunat es el enemigo la Sunat en Mistura es un aliado va a estar presente haciendo labor educativa sobre la importancia de miren como estos jóvenes este señor que hace melcochas tiene su RUC da su comprobante de pago etcétera, etcétera para que le muestren a la gente lo importante que es ser formal en el Perú entonces un poco que la feria ya va más allá de la propia cocina claro, claro, por eso se ha convertido pues en verdad en una forma de cultura y de desafío de comportamiento societal digamos, ¿no? de la sociedad en funciones finalmente la última cosa que te quería preguntar es la que es referente a los costos a ver, ¿cuánto puede costar esta feria? o sea, quien quiera o ha sido seleccionado tiene que pagar algo el público sí tiene que pagar una entrada ¿cómo se organiza la movida económica? para empezar esta feria no es un negocio las 60 personas que la organizan le dedican todo el año en un trabajo a Donorem gratuito para hacer la realidad es una feria que empezó con cero con ni siquiera un dólar de presupuesto y hoy día montar la feria de Missura 2010 cuesta 2 millones y medio de dólares 2 millones y medio de dólares de los cuales ni un centavo es de los peruanos es decir, es del Estado si no se consigue a través de auspiciadores que confían en que la feria puede servir de vehículo para promover sus productos o proyectos entonces un boleto que debería de costar 80, 90 soles para poder financiarse se consigue subsidiar a un boleto de 15 soles hasta el día mismo de la feria donde pasa a ser 20 soles ¿qué incluyen estos 15 soles? incluyen poder entrar a todas las conferencias que se den en la feria de manera gratuita a las clases de cocina que normalmente costarían 100 soles en un lugar ya están incluidas dentro del boleto los conciertos que se dan durante todas las noches que pueden tener un valor importante en otro lugar también están incluidos en el boleto están incluidos por supuesto las mesas redondas los concursos los espectáculos para niños y adultos que se realizan durante toda la feria las degustaciones que uno recibe en el mercado la panadería gratuita los restaurantes que están presentes y que están obligados a que su arroz compacto de 45 soles lo vendan a 12 soles dentro de la feria pero además contribuyen a que como tú mencionabas no se le cobre un centavo a las carretillas por instalarse se les provee de platos de gas instalaciones eléctricas de todo y ellos no tienen que pagar un centavo porque porque es una oportunidad que los peruanos tenemos para disfrutar de su presencia forma parte de la feria y sirven también para atraer a los cientos de campesinos y seguir promoviendo esta integración entre el campo y la ciudad nosotros no entendemos como a lo largo de la historia el cocinero no ha estado más cerca del campo y el campo no ha estado más cerca del cocinero entonces para nosotros es muy importante que los peruanos entendamos que detrás de cada sabor hay un ingrediente y detrás de cada ingrediente hay un personaje al que hay que aplaudir al que hay que reconocer al que hay que entender en toda su dimensión porque hay deudas pendientes que saldar por ahí también bueno estoy seguro que esto va a ser un éxito extraordinario las son renovadas felicitaciones por todo lo que has venido haciendo y todavía seguirás haciendo no al punto de que te elijan de presidente no muchas gracias has decretado que eso sería lo peor que podría ocurrir si de vez en cuando vuelven a sacar pero ahí tiene la insistencia pongo el parche rápidamente presidente de todas las mesas de todas las cocinas eso ya es bastante bueno un gran gusto muchas gracias gracias a ti Raúl muchísimas gracias gracias a ti Raúl 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 gracias a ti Raúl